Da igual si tienes la Mi Band 1, la 1S o la Mi Band 2, hoy te traigo la mejor aplicación para registrar la actividad y controlarla desde tu móvil Android. Vale, que con Mi Fit puedes medir tus pasos, las calorías quemadas, las horas de sueño e incluso llevar un registro de tu frecuencia cardíaca, si te acuerdas de medirla desde la Mi Band, claro. Si quieres un poco más te va a encantar la aplicación que te traigo hoy. Se llama Notify & Fitness for Mi Band y está disponible de forma gratuita en Google Play, aunque tiene algunas opciones de pago dentro de la app. Esta aplicación es otro nivel, con ella podrás llevar un seguimiento mucho más exhaustivo de la actividad que realizas. Está indicada sobre todo para los que os gusta salir a correr, en bici e incluso a nadar. Soluciona uno de los grandes problemas de la aplicación inicial, la medición de las pulsaciones durante toda la actividad. Esto hará que la duración de la batería caiga un poco, pero por contra tendrás un registro mucho más detallado de cómo ha sido tu actividad. Con el tiempo podrás ir guardando todos tus entrenamientos y controlar las calorías o el peso. La aplicación incluye además un potente gestor de notificaciones para que configuren la Mi Band más allá de recibir tan solo vibraciones cuando alguien te está llamando. Configura alarmas inteligentes e incluso accesos rápidos pulsando el botón de la Mi Band 2 para por ejemplo cambiar de pista de sonido cuando estamos corriendo. Para desbloquear las opciones Pro tendrás que realizar un pago de 2,79€, algo que merece la pena si tienes la Mi Band 1S o la 2, ya que le sacarás mucho más partido al lector de frecuencia cardíaca. Una pasada de aplicación que hará que tu Mi Band sea todavía mejor.